¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a estar hablando un poco de lo que fue el partido que River ayer le ganó por 1-0 a Platense en Vicente López. Un pasito más hacia el título para los dirigidos por Marcelo Gallardo. El millonario se impuso por 1-0 con gol de Julián Álvarez, el goleador del torneo con 16 tantos. Y en caso de que se dé un resultado negativo para Talleres Mañana que visita Jiménez en La Plata, y River consiga un triunfo o un empate en caso de que el conjunto cordobés pierda el jueves frente a Racing, se estará coronando campeón del primer título de Liga Argentina para el muñeco. Esperemos que todo pueda darse porque no hubo buenas noticias más allá del triunfo en cuanto a lo que tiene que ver con el equipo que puede llegar a parar Gallardo el próximo jueves porque la realidad es que va a tener muchas bajas y además sufrió la mala noticia de la grave lesión de Enzo Pérez que lamentablemente lo va a volver a jugar en este 2022 y está en duda también si va a poder iniciar la pretemporada del próximo año con normalidad. A pesar de esto, Río jugó un aceptable partido, mejor primer tiempo que el segundo contra el Calamar, se llevó los tres puntos y está cada día más cerca de levantar un nuevo campeonato. ¡Empecemos! Vamos a comenzar analizando un poco lo que fue la formación inicial y el rendimiento individual de cada uno de los futbolistas en el encuentro frente a Platense. Armani fue el arquero interviniendo de muy buena manera en las dos o tres oportunidades en las que le tocó destacarse, sobre todo en una muy buena tajada al inicio del segundo tiempo tras un error en la salida de Enzo Pérez. El guardameta del millonario tapó un muy buen remate cruzado de tisera que podría haber significado en ese momento la igualdad a tan solo segundos de haber comenzado el complemento. Rojas se movió bien como lateral derecho, tanto en ataque como en defensa. Es verdad que en el segundo tiempo no pasó tanto y eso hizo que River no atacara tanto por el costado diestro pero aún así terminó redondeando un gran compromiso. Díaz y Martínez como dupla central también funcionaron bien. El chileno es cierto que volvía después de mucho tiempo y erró un par de pases en la salida pero aún así se mostró solvente a la hora de marcar y sobre todo ambos en el juego por arriba estuvieron muy pero muy sólidos sacando absolutamente todos los centros que tiró Platense sobre todo en la segunda parte. Milton Casco quizás fue el punto más flojo de la defensa e inclusive sufrió una amarilla que no le permitirá estar el juez ante Racing, ya voy a hablar de eso más adelante. En ataque se proyectó bien pero sobre todo en el inicio del segundo tiempo, en los primeros 25 minutos sufrió su espalda justamente en el momento en el que el árbitro se vio obligado a amonestarlo por una falta. Enzo Pérez, con la mala noticia de la grave lesión que sufrió, no tuvo un buen partido en general pero aún así hay que decir que un flojo partido de Enzo Pérez a veces es mucho mejor que un aceptable partido de otro futbolista porque siempre se mostró criterioso a la hora de pasar la pelota más allá de que como dije no estuvo en su mejor noche. Enzo Fernández quizás fue la figura de River en lo que redondió los 90 minutos el primer tiempo fue excepcional con una asistencia increíble a Julián Álvarez para que después se determinara el tanto es cierto, en el segundo tiempo bajó pero como todo el equipo. Santiago Simón se movió por el costado derecho, gran primer tiempo en el segundo bajo hasta que fue reemplazado. Agustín Palavecino, al igual que Enzo Fernández en la primera parte, tuvo un desempeño increíble en mi opinión junto con Fernández fueron los dos mejores del equipo en los primeros 45 minutos tuvo que ser reemplazado en el segundo tiempo porque bajó su nivel esto le viene pasando seguido lamentablemente pero aún así parece que con lo que hace en el primer tiempo le alcanza y le sobra porque la realidad es que ha mejorado muchísimo y su rendimiento hoy está en su mejor momento. Romero tuvo un despliegue bárbaro en mi opinión y en ese sentido hasta estuvo mejor que Álvarez la diferencia fue que Álvarez metió la que tenía que meter y Romero lamentablemente no está teniendo suerte de cara al gol su remate más claro se estrelló en el palo derecho del arquero Ojeda pudo haber significado el 2-0 y seguramente ya el encuentro estaría liquidado pero lamentablemente esto no sucedió en el segundo tiempo terminó siendo reemplazado por Paradella. Y Julián Álvarez no teniendo su mejor compromiso sigue siendo el jugador más determinante del equipo y alcanza con tocar una o dos pelotas por partido para que una de esas sea gol es cierto participó en más jugadas esta vez no tan claras como en otras oportunidades pero aún así sigue siendo el mejor jugador del campeonato seguramente esté en el top 1 de River en caso de que el equipo se corone campeón el próximo jueves o el domingo ya sea contra Racing o contra Central y ojalá que no se vaya transferido en el próximo mercado de pases. Analizando un poco lo que fue el primer tiempo River fue muy pero muy superior a Platense que prácticamente no remató al arco en esos primeros 45 minutos y creo que lo que hizo contra Patronato hace dos semanas cuando el equipo se fue ganando 4-0 siendo super efectivo esta vez no lo pudo hacer en Vicente López más allá del gol de Julián Álvarez tras una excelente asistencia de Enzo Fernández River desperdició un cabezazo de Robert Rojas a los dos minutos solo que se estrelló en el travesaño un par de jugadas de Brian Romero la primera en soledad lamentablemente define mal la segunda un poco más complicada pero que se terminó estrellando en el palo y después un par de aproximaciones más que pudieron haber sido peligrosas como un remate de Palavecino que luego en el rebote no pudo conectar Rojas que se pasó y el centro hacia el medio no terminó siendo hacia nadie y un par de remates más de media distancia que fueron muy pero muy cerca y que no terminaron siendo quizás tan peligrosos como las jugadas que mencioné recién la realidad es que River mereció irse arriba por dos o tres goles en ese primer tiempo y no sufrir en el segundo como le terminó pasando Gallardo dijo en conferencia de prensa que la efectividad no fue la de encuentros anteriores y me parece que este es el punto que a River le termina siendo la diferencia con respecto a los demás conjuntos a la hora de terminar seguramente saliendo como campeón más allá de que todavía no está coronado la realidad es que hay un 95% de que esto suceda el próximo jueves obviamente lo vamos a saber mañana la efectividad de River a lo largo del torneo ha sido prácticamente perfecta en muchos campeonatos anteriores River estaba preparado para pelear hasta el final pero lamentablemente dejaba puntos contra equipos en los cuales no merecía y luego los terminaba pegando en la recta final del torneo en esta oportunidad el elenco dirigido por el muñeco sacó 31 de los últimos 33 puntos una barbaridad únicamente empató contra estudiantes de los últimos 11 partidos los otros 10 los ganó incluyendo victorias importantes como por ejemplo ante Boca o Talleres en Córdoba que es el máximo perseguidor si River hubiera sido eficaz en esta primera parte ante Platense el segundo tiempo hubiera estado de más como sucedió ante Patronato que prácticamente en la segunda parte River no generó situaciones de gol más allá de que marcó un tanto más pero únicamente tuvo que dejar que pasaran los minutos en esta ocasión dejar que pasaran los minutos parecía un peligro porque Platense venía arrimándose cada mes más y la victoria en ciertos puntos estuvo en riesgo el complemento empezaba mal para el millonario porque Enzo Pérez daba un pase insólito hacia el medio cortaba muy bien uno de los mediocampistas de Platense que tocaba hacia arriba para uno de los atacantes y el remate cruzado que zapaba muy bien a Armani el guardameta del millonario estuvo atento en las dos ocasiones después tuvo una más tarde donde también respondió de buena manera y si de bien después no hubo más situaciones de gol quizás tan claras la sensación que daba es que desde la salida el elenco dirigido por Gallardo no estaba tan claro y Platense cortó muchísimas pelotas en el mediocampo lo que le permitió tener aproximaciones que pudieron haber generado más peligro algunas fueron peligrosas pero lamentablemente no terminaron de buena manera y otras quedaron en la nada porque la jerarquía de los delanteros del Calamar no era lo suficientemente buena o aún así los defensores de River estuvieron en una noche bastante acertada más allá de estos errores en la salida el mediocampo bajó muchísimo la intensidad de la segunda parte salvo Enzo Fernández que se mantuvo medianamente en un buen nivel Enzo Pérez como dije no redondeó una muy buena noche Palavecino bajó notablemente su rendimiento porque la primera parte había sido muy pero muy buena y Santiago Simón se vio reemplazado porque se lo vio muy exhausto en los primeros minutos del complemento los delanteros prácticamente hicieron el mismo juego no pudieron convertir las pocas situaciones que tuvieron y eso hizo que River sufriera hasta el final si bien es verdad que un empate frente al Calamar en condición de visitante no hubiera significado algo totalmente malo la realidad es que por lo hecho en el primer tiempo River no tendría que haber sufrido ni un poco en la segunda parte pero la eficacia como dije anteriormente no estuvo a la altura de las circunstancias como en anteriores compromisos y eso hizo que Platense se le animara los cambios en el millonario me parece que esta vez salieron bastante bien porque Carrascal entró en un buen nivel no cometiendo errores que me parece lo más importante no se destacó tampoco demasiado participando en jugadas tan elocuentes para marcar pero aún así tuvo un buen rendimiento el pibe Tomás Galván que volvió a estar concentrado también ingresó unos minutos y tuvo un nivel considerablemente aceptable y a River le alcanzó únicamente con aguantar no tuvo que generar una gran cantidad de situaciones de gol como para aumentar el resultado y eso le permitió llevarse los tres puntos de Vicente López y seguir mirando a todos desde arriba con muchas unidades de diferencia vamos ahora a referirnos a la triste noticia de la lesión de Enzo Pérez lamentablemente el primer parte médico nos informó una luxación en uno de sus codos lo que automáticamente lo estaría dejando entre dos y tres meses afuera esto quiere decir hasta fines de enero principio de febrero aunque hoy seguramente se estará haciendo estudios si ustedes están viendo este vídeo quizás por la tarde ya se conocen los resultados de algo que podría quizás no saberse en cuanto a la lesión de Enzo pero la realidad es que los estudios únicamente podrían determinar algo peor porque es una luxación como mínimo después hay que ver si lamentablemente existe alguna rotura o alguna fractura que puede significar que Enzo se podría ir perdiendo inclusive todo el próximo semestre porque una lesión de este estilo podría llevarle hasta seis meses de recuperación esperemos que esto no sea así y que en el inicio de la competencia del próximo 2022 el futbolista ya esté totalmente recuperado está claro se va a perder los cuatro partidos que quedan del actual torneo y la hipotética final con Colón en la que se enfrentarán los dos equipos que se coronaron en este 2021 es una mala noticia para Gallardo porque no va a poder armar el equipo ideal o por lo menos lo que hoy tiene para armar el equipo ideal porque hay muchísimas bajas en el plantel ojalá que pueda recuperar algún que otro futbolista para el próximo jueves pero la lesión de Enzo es algo que golpea las imágenes que se vieron por televisión fueron muy pero muy impactantes ya la primera toma luego de que Enzo cayera en el aire y aterrizara mal con su codo se veía como estaba totalmente doblado en esa cancha el 28 de febrero de este año Javier Pinola había sufrido una lesión no igual pero sí parecida porque lo de Pinola sí fue una fractura en su cúbito y en su radio derecho en el antebrazo derecho y es por eso que estuvo que perderse prácticamente todo aquel primer semestre ojalá que lo de Enzo no llegue a eso como para que como dije pueda realizar la pretemporada no la va a hacer seguramente con normalidad porque va a tener el yeso pero cuando inicie la competencia a lo mejor en febrero pueda ya estar medianamente recuperado como para por lo menos entrenar a la par de sus compañeros y vamos ahora a referirnos a la gran cantidad de bajas sumada a las que ya tiene porque el muñeco como dije está teniendo muchísimos futbolistas no disponibles para armar el equipo de cara a esta recta final del torneo pero se le han sumado muchísimas más para lo que va a ser el compromiso del jueves Santerrassi que en caso de que Talleres mañana por la tarde juega a las 5 en la plata contra gimnasia no consiga una victoria River sabrá que ganándose coronará campeón las bajas además de Enzo Pérez con esta luxación como mínimo en el codo derecho son Bruno Sugulini que recibió la quinta amonestación ayer frente a Calamar cuando ingresó en la segunda parte por lo que casi con seguridad el reemplazo de Enzo va a ser Leonardo Poncio salvo que Gallardo haga alguna movida y ponga quizás a Enzo Fernández como mediocampista a central y añada a otro futbolista en el mediocampo no creo que sea así me parece que Poncio está a la altura como para jugar al menos un partido como titular y justo llegan lo que pueden ser los últimos compromisos va casi con seguridad serán los últimos cotejos de Poncio como futbolista profesional ojalá que Gallardo pueda darse el gusto de ponerlo desde el arranque veremos que decide el entrenador con el correr de estos días después Milton Casco también quinta amonestación no va a estar disponible acá lo bueno es que Fabrizio Angeleri ya estaba medianamente aceptable como para jugar frente a Platense pero Gallardo por lo que le sucedió anteriormente que se vienen reiterando las lesiones en el mismo lugar en su bisquietibial izquierdo decidió no ponerlo ni siquiera en el banco de suplentes en esta oportunidad no le va a quedar otra porque en caso de que no juegue a Angeleri va a tener que improvisar porque el otro lateral que tiene es Alex Vigo que juega por el costado derecho salvo que el muñeco decida en algo un poco increíble porque recordemos que si River se va a jugar el campeonato decida subir nuevamente a Felipe Salomoni juvenil que debutó contra Sarmiento en este torneo y que ya firmó su primer contrato como profesional por lo que no descarto que por lo menos forme parte de lista de concentrados pero la realidad es que casi con seguridad de Angeleri va a volver ante esta baja de casco y después las lesiones que ya conocemos Suárez no va a estar de la cruz casi con seguridad no va a estar disponible Felipe Peña de Afor rotura de ligamentos tampoco va a estar habrá que esperar a ver qué sucede con Roel Geyser que seleccionó ante Patronato y a lo mejor pueda ser el regreso que tendrá el muñeco de cara al compromiso del próximo jueves y para terminar este vídeo dándole un cierre a lo que fue el triunfo de River ante Platense el millonario ha marcado tantos en todos los compromisos que ha jugado en este campeonato en los 21 tiene 49 unidades ganó 15 partidos empató 4 y solo cayó dos veces en la primera jornada ante Colón y en la quinta fecha frente a Bode Cruz en Mendoza esa fue la última derrota y no pierde un partido oficial desde la caída frente a Atlético Mineiro por la vuelta de los cuartos de final que significó la eliminación del millonario en la Copa Libertadores el rendimiento claro del equipo del muñeco ha ido en ascenso más allá de algún que otro momento como sucedió ayer frente a Platense o contra Estudiantes en La Plata donde el equipo se vio quizás en algún instante superado el conjunto del muñeco será claro ganador del título nadie quiere decir que ya es campeón hasta que matemáticamente los números no den pero la realidad es que tendría que pasar algo muy pero muy malo para que River no sea la campeón ya de por sí tendría que perder muchos puntos y creo que acá lo más importante es que Talleres también tendría que ganar todos los partidos y eso no va a suceder es por eso que si no pasa el jueves porque para eso sabremos mañana con el resultado de la T el domingo seguramente en Rosario River podrá levantar el título gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!